Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Francisco y hoy estaremos abriendo este bass bajo que es el hoffner bass, el violín bass de Paul McCartney y estaremos viendo como suena y que onda con el bajo, no acaba de llegar ahorita y estaremos poniendo estos knobs que son los originales que trae el bass del 63 que es el mismo que usa Paul y esta strap que tiene el candado para que no se nos caiga de tune lock ya vamos a ver el bajo, esta es la caja de alto music que por cierto no me quisieron descontar ni 10 dolares los desgraciados pero bueno vamos a proceder a abrirlo vamos a ver viene con el estuche tambien de 5 pins viene con estas boletitas que son para que no se golpeen mucho cualquier cosa es que no? y es que no? es que no? No, 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 no. Y aquí está en el estúcho. y veamos que trae, aqui trae una nota que es el modelo del bajo, el CHCT-501 y vamos a ver que tal, el bajo esta chido el que dice, esta como de cuero parecido al del gibson ahi esta envuelto esta la cabeza de Huffner igual va la tapa de MAPLE y en el estuche, que traemos en el estuche suave y viene con su llave viene con el Allen King para ajustar las cuerdas que tan altas que tan bajas y con el manual garantia de Huffner y vamos a probar que tal suena y a ver que, que onda, si conviene o no MAPLE MAPLE bueno pues ahora es el momento de la verdad vamos a ver que tal, que tal suena el bajo y este bajo, tiene dos, dos pastillas que son mas separadas porque hay dos versiones de este bajo que este es el el que toca todavía Paul McCartney y el que le robaron que es el que tiene las pastillas mas juntas pero a mi me gusta mas este y mucha gente le quita el picker esta la proteccion para que se parezca como como lo trae ahorita Paul sin el picker pero a mi me gusta me gusta mas como se ve asi voy a estar tocando con la púa muchos bajistas tocan y se ponen sus moños que solamente tienes que tocar con los dedos Paul McCartney toca con la púa entonces si el toca con la púa porque yo no jaja bueno vamos a estar tocando aqui están los controles aqui apago, prendo el cada pastilla que viene siendo la del la del neck o la del bridge, las podemos apagar, prender y este modo aquí que es el de solo y el de acompañamiento pero Paul McCartney siempre tiene prendido el de solo y la pastilla del neck es muy difícil que esté tocando con esta pero ahorita vamos a tener el solo y vamos a tener prendido la pastilla del mango no, al revés, esta esta es la pastilla del neck y ahora las dos juntas, las dos pastillas juntas y finalmente la pastilla del puente del bridge pero si suena, suena muy bien, me gusta como suena, tiene buen sonido, pero podemos tocar cosas como de... no necesariamente tenemos que tocar las canciones de los griegos esta muy chido, a mi me gusto mucho como suena se los recomiendo, cómpralo jajaja si les gusto este video denle like, suscribanse y abajo en los comentarios comenten si quieren que les enseñe alguna cancion no sé todos los videos, cualquier cancion si quieren que les ponga mas videos sobre este bajo o algunas de mis guitarras y... no sé mandenme sus comentarios, videos, cosas así no, cosas que quieren que les pongan suscribanse, espero que esten bien, cuídense no sé 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 como yo no sé mi mi o me o No, no, no. No, no, no.